Hola familia, bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Santiago y te voy a hablar de esta planta que es Vaporut, más conocida en el mundo como Vivo Vaporut, así que familia, a disfrutar de estas propiedades que te voy a enseñar hoy en este video y como hacerla en la infusión, enseñar ya que familia, que esta planta, si la tienes en el huerto o la vas a comprar en tu vivero cercano o en tu tienda de plantas, es recomendable que la pongas en un espacio amplio para que ella se expanda, no que se expande muy rápido y así, por si no quieres, la tienes en tu propia macetica y así mismo vas sacando de sus hojitas, si pueden ver, esta planta tiene sus pelitos, hermosas, si o no, bueno, tiene unas propiedades medicinales increíbles, es antiinflamatoria, antidiabética, antivirus, antiinflamación y sirven para varias cosas que te pueden ser beneficiosas para ti o para uno mismo, y bueno, el riego, esta planta le va muy bien a una semi sombra, ya que esta planta, las propiedades medicinales que tiene, pues nos va a ser beneficiosa para nosotros, ella se debe también, con un atomizador, como relajarla, así, y ella se comienza a relajar, no abusar de los fertilizantes, ni de los abonos, ni de los, ni de la agua, y bueno, familia, ya que vosotros sabéis que tomando una infusión de esto nos puede hacer bueno para las personas que sufren de, tienen dolor de pecho, tienen gripes, tienen de todo así, familia, aquí te invito, y otra cosita, para las personas que tienen como problemas respiratorios, también te aconsejo que la hagas en inhalación y a disfrutar el vapor de ella, la dejamos en agua unos 20 minuticos, sacamos, retiramos una hojita de esta planta vaporut, y a disfrutar de esas propiedades medicinales tan buenas, y tan buenas, tan buenas, tan buenas, así familia, si me estás viendo desde cualquier parte, te invito a que me dejes un like, compartas este video con tus familiares y amigos, ya que nos ayudarás a crecer al canal, y a vosotros, así que te invito, a que le des click a esta burbujita que te voy a dejar acá en pantalla, y te suscribes, y activas la campanita, y otro video que te voy a dejar acá abajito, y bueno familia, que Dios los bendiga y que les hubiera gustado este pequeño video de la planta vaporut y sus propiedades medicinales, chao familia, Dios los bendiga.